El Gobierno del Estado de Oaxaca, a través de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, agradece la presencia de todos ustedes a esta actividad de las fiestas de CEPRI. En esta ocasión, en solidaridad a nuestros hermanos oaxaqueños que vivieron los trágicos sucesos del 7 y 19 de septiembre de 2008. Bienvenidos a Oaxaca y estén al pendiente de cada una de las actividades del Festival de CEPRI que organiza la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. Oaxaca y artes de CEPRI. Oaxaca y artes de CEPRI.